Atravesé Y el planeta perdeu a su vida con un golpe Sé que un dinosaurio atopo no me camino Estoy disposto a todo, a todos esmagaré A todos Nada, nada, estoy disposto a todo A calquera cosa que veña Nada, nada, o río cruzarei moi berro E os peixes asustarei Nada, nada, estoy disposto a todo A meterme mal, no, 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 no Tendré que me devore Nada, nada Oye, dame, manderei A miña cara sorrinte A pesar de todo A pesar de todo A pesar de todo Apesar de todo Apesar de todo Gracias.